...de Diario Libre. Dice Diario Libre, entre otras cosas. ¿Cuál es el gabinete? ¿Dónde está lo del gabinete? Dice que el presidente va a hacer algunos intercambios. Y dice, por ejemplo, que José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, pasaría a ser ministro... Que pasaría a ministro de la presidencia. Y que en su lugar, el que captó al ministro de la presidencia, iría al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir, José Ramón Peralta, ministro de la presidencia... Y Temo, ¿pa' dónde va? A Temo no lo mandan para ningún lado. Ah, pues está mal ahí. Gonzalo Castillo, según Diario Libre... A Temo lo ratifican. Al final no dicen. No, no, no. Dice que pasa al Ministerio de Economía, Planificación... Digo, dice Diario Libre. Ah, ok. Ok. Esto es lo que dice Diario Libre. O sea, tú estás leyendo... Lo que dice Diario Libre. Una resolución del Ministerio de Bolas y Rumores. Exactamente. Ok. Que Diario Libre le da... Y dice a Gonzalo Castillo... Y que mucha gente dice que no se cumple. Aministrativo. Exacto. Dice José Ramón Peralta, ministro de la presidencia. Sí. Gustavo Montal, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ok. Gonzalo Castillo, ministro administrativo. Es decir, sustituiría a José Ramón. Y en su lugar, como ministro de las obras públicas, sería designado Andrés Navarro. Y como canciller, sería nombrado José Tomás Pérez. José Tomás Pérez. El actual... Segundo. Dice el diario Libre. José Tomás Pérez. José Tomás Pérez. Y a Miguel, ¿qué es? Y a Miguel, ¿qué es? Y a Miguel, espérate. ¿Bienes nacionales? No, lo dejen en el aire, Miguel. Ah, bueno. Interior y policía. No, no, no. Dice que ahí nombrarían a Cifrido para el PS. Está muy mal informado. Y Monchi dice que para la consultoría. Y Monchi para consultoría jurídica. No, no, no. No creo que hay... Entre las caras nuevas, según Diario Libre, Domingo Contreras en el Ministerio de Medio Ambiente. Eso es quemando a todo el que está en esa lista. Eso es una... Soto Jiménez en Cultura. Ah, no. A Temo lo mandan para Industria y Comercio. Sí, espérate. No, no. No, no. No, no. Tienes razón, José. Es que eso está al final, al final, al final. No lo pusieron ahí cuando... Además, dicen que supuestamente serían ratificados en su cargo el Ministro de Agricultura, Ángel Esteves, el Ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, y el Ministro de Educación, Carlos Amarante. Y a Doña Elija, pan de la mano. El Ministerio de Bolas y Rumores. Y que la quita que impone a Ramón Valerio, que ahora mismo es viceministro. Sí. Y que en la juventud pondrían a Elías Cornelio. ¿Quién es Elías Cornelio? Yo no sé. Sí, uno del Virgen de la Juventud. Ah, el Virgen de la Juventud, ¿verdad? Sí. Hijo de Cleo. Ah, hijo de Cleo, o sea... Doña Elija la pensionaron en el... El de Elías Cornelio Sánchez. Sí, sí. Ahora ya deben darle una vacación a Doña Elija. Deben dar pensionales, que se vaya como asesor. ¿Y no hablan del servicio exterior? Aquí dicen... No, no hablan del servicio exterior. Dicen que... No especulan del servicio exterior, porque todo esto es un gran ejercicio de especulación. Evidentemente. ¿Y quién es Eugenio Mato de la Cruz? Ese es el jefe del ejército. Ahora iría a ministro, según dicen ellos, a ministro de la Fuerza Armada. Es el actual jefe del ejército. Supuestamente a turismo iría Jean Alain Rodríguez, que es el que está aquí en... En CIRD. En CIRD. Y que Francisco Javier pasaría a la presidencia de la referería dominicana de petróleo. Ajá. Y Marín Fernández. En trabajo sería... No, pero espérate, ahí se pasaron. Y que en trabajo sería asesinado Francisco Domínguez Brito. En trabajo en su casa. Pero bueno. En deporte Soterio Ramírez. Para que no diga Soterio. Y que Marín Fernández pasaría al Ministerio de la Mujer. En medio ambiente Domingo Contreras. ¿Por qué no abrimos los teléfonos? Para que la gente diga... No, pero Domingo cae bien en medio ambiente. Sí, Domingo de la Mujer. Vamos a ver qué dice la gente. ¿Por qué no abrimos los teléfonos? Para que la persona... Está lleno, pero vamos a ver. Eso es lo que dice Diario Libre. Eso fue lo que fuimos nosotros. Comunícate. 809-334-5100-188. 809-280-47. Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116. Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. Sol, 106.5. Hola. Buenos días. ¿Usted qué cree del gabinete? ¿Dónde usted manda? Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Zeneida, ¿dónde tú mandas tu gente? ¿A quién tú quieres que quite? Julio, tienen que recordar al Juntos, con todo el gabinete que van a poner, que nosotros, los activistas, que buscamos los votos, que trabajamos en la mesa... Sí, pero las implementaciones son de mañana. Primero el gabinete, mañana, y después ya veremos. Sí, pero está bien, Julio, pero si no ponen la gente que uno conoce, ¿cómo uno va a ayudar la gente que trabajó con uno? Pero sugiere uno que ahora que están haciendo eso, tal vez a mí no te escuchan, hombre. Tenemos, tenemos... Julio, yo quiero que pongan la gente del PLD, no gabinete, por favor. Ok, ok. Pues ya que te escucha, presidente. Gente del PLD. Buenos días, adelante. Salud de la mañana, Julio. Martínez Pozo, mi respeto para todos. Tito Sánchez. Tito Sánchez, la conciencia, el homina de la luz. ¿Cómo? Bueno, no, no te escucho, amigo. Confío en ti, creo en ti. Tú tuviste en otro programa de televisión. Propongo que haga un relajamiento al gobierno del presidente Andino Medina. Ajá. Yo creo que el PLD, hay muchos PLDistas que han sido, en el vista, no han tenido oportunidad en el gobierno. Nombres concretos. Creo que el presidente Andino Medina es un hombre capacitado, con talento, crea un cambio. Una parte de personas que no funcionan... Menciona uno que están haciendo la lista. Menciona uno, sencillo, yo propongo a Víctor Long Gómez Casanova para Indotel. Ok, ok. Víctor Long Gómez Casanova para Indotel. Ok. Bueno, digas adelante. Ministerio de bolas y rumores. Buenas. Buenas. Sí. Buenas, ingeniera. Buenas. Sí, ¿cómo es el equipo? Ingeniera, ¿cuál es su gabinete? Aquí. No, no, yo no tengo... Ahora, yo sí creo que la gente que está en tanto tiempo... ¿A quién deben quitar? Deberían de dar la oportunidad hoy, señores. ¿A quién deben quitar? Pero no, no, a mí no me gusta decir. Pero, oye, ¿me quiere decir algo? No, no me gusta meter el balón. Ahora, ¿quiere decir algo? Los perremetas que están batiendo tanto los de los tucanos, según Salvador Sánchez, el encargado de finanzas de Luis Abinader, está en esa lista, ¿eh? Está en esa lista, en una transacción que no tiene nada que ver con eso. Ah, bueno. Nada que ver con eso. Una cuestión que se tomó por los moños para asociarlo con su pariente. Así es. Pero nada que ver con eso. Seguimos. Buenos días, adelante. Ministerio de Bolas y Rumores, buenas. Buenos días. ¿A quién usted quiere quitar y a quién usted quiere poner? Buenos días. Buen día. Adelante. Sí, yo sugiero, lógicamente, Gonzalo Castillo debe quedarse. ¿Dónde? ¿Se queda ahí? ¿Se queda ahí? ¿Se queda ahí? ¿Dónde está? Porque con la mitad del presupuesto de educación, él suena a 20 mil veces más y mejor trabajo. Sí. Se queda ahí. Gracias. Atención, Danilo Medina, Gustavo Montalvo, Carlito Pared, José Ramón Peralta. El público opina. Seguimos aquí en el Ministerio de Bolas y Rumores. Buenas. ¿Cómo podemos servirle? Adelante. Buenas. Sí. Es Mario Garnación. Gracias. Mario, pero gabinete, por favor. ¿A quién quitas, Mario? Señores, un Estado corrupto y clientelal no se va a convertir de buenas a primeras. En un Estado asistencialista y eficiente. Eso es mentira. Todo es lo mismo. ¿A quién tú pondrías como procurador, Mario? ¿Cómo? Como procurador, ¿a quién tú pondrías? No, espérate, que te quería hablar de eso, porque la luz siempre anda de los sublimos a los ridículos. No, no, pero tampoco, pero ve acá. Esa es su opinión. Di lo que tú quieras, Mario. ¿Qué es lo que tú quieras? Di que ahorita te acaban. Si él no supiera dónde se va del cobre. Pero di cuál es tu idea, qué tú quieres decir. ¿Eh? 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 No, que no te escuché bien. ¿Eh? ¿Tú oíste bien? No, yo digo que cuál es tu... ¿Qué tú quieres plantear? En el antirrápico, vamos a ver. Bueno. Mira, espérate. Sí, adelante. Mira, mira, desde que él juega de la política dominicana, Miguel Vargas Maldonado, gracionó a este pueblo. Suena para canciller. El gobierno del PED y ahora el de Danilo Medina, han cursado sin ningún tipo de oposición. En aguas de la boca, con agua oxigenada. Sin ningún tipo de oposición. Bueno, pero estás tú diciendo que el vino no la está haciendo, el tipo de oposición. Al hecho verídico, de que tienen una oposición y que van a tener que... Bueno, yo lo que dije fue... Yo lo que dije fue... Oye lo que yo dije, porque yo... Oye lo que yo dije, Mario. Yo dije aquí esta mañana... Yo dije esta mañana que a nadie en el país le interesaba el tema de los super tucanos, porque todos están metidos. Gracias, Mario. Eso es todo. Nadie habla con ese nivel de transparencia. Todo el mundo no está metido en eso. Claro. Un convencio, Mario. Un convencio. Entonces, es la embajada americana que está moviendo... Claro. Meciendo la cuna, que es yo la mañana. Ok, seguimos entonces. Moviendo el patro. Buenas. Buenas. Ministerio de Bolas y Rumores. ¿En qué podemos sentir? Buenos días. Buen día. ¿Me oyes? Sí, adelante. Yo sé que el tiempo es corto. Primero, un aclarando a... ¿Cómo es? Se me olvidó ya. Bueno, que estaban hablando del CESA la semana pasada, de lo que ha aportado el CESA en la aviación civil. Ah, eso fui yo. Sí, fui yo. Sí, mi corazón tiene que investigar. Porque nosotros estamos hoy en primer lugar en la aviación civil, debido a los trabajos que ha hecho Elida. Elida también. Espera, déjame decirte. Nosotros hicimos modificaciones a los reglamentos aeronáuticos, a los 18 anécdotos de la OASI. Y eso ha conllevado que la OASI ha tomado al Instituto Dominicano de Aviación Civil como modelo. Y tenemos el primer dominicano en la junta de la Organización Administración de Estados Unidos, el señor César Vera. Totalmente de acuerdo con él. O sea, una pregunta, y lo último. Tú eres partidario de que el doctor Alejandro Herrera se quede ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El doctor Alejandro ha hecho este lento trabajo. ¿Y por qué no ponemos a Alejandro Herrera como consultor jurídico del Poder Ejecutivo? No, no, no. Es que Alejandro Herrera se ha aprendido todos los reglamentos aeronáuticos. Es el que se debe de quedar en aeronáutica. Y promoverlo. Gracias, gracias. Se lo ha aprendido con una voz. El sol de la mañana. Gracias.